¿Y quién inicia? ¿Quién levanta la mano? ¿Eh? Poquito la levantás, Macarena, como que ni querés. No le das mucha alegría a tu cuerpo, Macarena, cuando levantás la mano. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Poquito. Pensé, ¿qué tenés ahí? Ah, algo mío, de cábala. Ok, ok. ¿Pero querés arrancar o no? Sí, sí. Ah, esto sos todo duda, la manera de la mano. ¿Con quién viniste? Vine con mi hijo, Valentín. ¿A dónde? Ah, ahí está. Mi amiga Jime, mi amiga Lau y mi sobrina Luana. Con cábala, entonces, ¿y a qué te dedicas? Bueno, soy angióloga, soy médium, canalizadora, tarotista. ¿Médium? Ya hablas, dile, comunicas vos. Gracias a Dios puedo agradecer. Gracias, eso te apareció, es que aparece. En realidad lo pedí una vez que estaba muy angustiada por problemas económicos y le pedí a Dios y a mis ángeles que por favor algo pase para estar mejor. Y empezaron a guiarme por un camino mágico porque aparecía gente que... Mi maestra es de Canarias y no la conozco personalmente. Otra maestra es de Bahía Blanca, tampoco la conozco personalmente. Y ellas me fueron guiando y así pasó esto de ser tarotista, médium. Macarena elegí... Antes igual te... ¿Qué? ¿Qué pasó? El amuleto. ¿El amuleto? ¿Qué es? Tuyo. Ah. Sos vos. Soy yo. Mirá. Ah, está bueno. Oh, mirá. Ah, está buenísimo. Las tapitas y me la quedo del arcángel. Mirá. Ah, sos igual. Está bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Elegí. ¿Hay alguna que querés que te toque? ¿Hay alguna que no querés que te toque? Orden divino manifestado pedimos. No entiendo. Pido orden divino manifestado. Ah, está bien. No es ninguna de las categorías. Que venga lo que venga. Ok. Ok, Macarena. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué te tocó el Artistas de la Música? Bien. Bien.